El Triunfo Final El Triunfo Final El Triunfo Final A ver que te libra del once aguerrido, reclama su hinchada, gran emoción, adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. La mea orgullosa bandera le impeña tu franja gloriosa de noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo premiando elocuente tu obra triunfa, tres urralos limpias, sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. La mea orgullosa bandera le impeña tu franja gloriosa de tu tradición.